No necesito nada más que me hacen mal para mataros Solo se es una puta, yo estoy cualificado Mira, apártate porque eres un retrasado Y tú, mejor no hablo de ti que me falta Igual que tu camiseta, mira mi mano Ya sabes, llegan los atletas Te petan, tú vete a bucear con alerta Te falta demasiado estilo con esa gente Niña de princesa te voy a dar salsa tartará Eres el espismatozo y de tonto que me guardo en la recámara Quieres mirar y no sabes dónde estás Y tú deberías de marchar Esto no es un recital, ni yo voy rollo militar Eres tan tonto que te gritan y se van a irritar Paso del patrón y me lo de para mitad Porque hay tontos como tú Tontos como yo rapeando, loco yo sigo aquí al mando Claro que tontacos como tú me los sigo follando Te apuntes porque tú tienes espermatozo Y te estragarlos te vienen bien De vez en cuando sigo haciéndolo al 100% armando Sonando bien con el tali El show aquí, rapeando así Explotando como iraquí Estabas con lo mismo, pero me da igual Te vas de aquí Loco, que aunque te ponga esa camiseta Te vas a comer una fucking mierda No ves que te voy a explicar Que esto hay una leyenda Aunque no lo entienda Es el DJ Ney y el tali Yo te doy pan pa' ti De misterio contra Gran Cali No ves que voy a meter este estilo Lo ves prim o derretir Sois perra pa' mi O se encierra el VIP ¿Qué me vas a derretir si luego te retiro? No tienes nada ni una pizca de estilo Esto solamente es delicante y en estado puro Por eso este conjuro me hace estar muy vivo Yo no soy un cibo De falta estilo Lo vuelvo a repetir Yo no soy un cibo Consigo llegar a la cima Y es contigo My homie Ya lo sabes Deja el boli Cambio Tenemos al hombre lobo Y al jodido de huaculen No se mete coca Por si lleva gluten Y se mando a tomar por culo Nadie me lo discute Soy un colocado por la parte Acabé partiéndote el culo Escuchando mis latidos Aún no he caído Dentro de este circo Sois tontos mis No, no, no Eres un buen rapero Pero yo me aprovecho Claro que te dejo memo Así que claro que yo sueno cremon Conocía muchos cardos Pero jamás conocía un Seiko 2.0 Oye, este era tonto Es yo un loco Yo también cultivo hierba de baja del foco Yo también lo puedo hacer Pero parece ser que no lo hago Porque valoro mucho mi vida Y tú más bien poco Yo más bien poco Yo no confio al Seiko Yo sí que estoy loco Te voy a dar Lo que van a hacer Dos hostias En medio de lo que Tu cabeza No ves que entra Es la certeza Yo puedo partir el patrón Se acaba la paz Se me la chupa A capela Voy a dejar a los dos tontos Por mi suela No ves que sigo La nueva escuela Os reparte esto Arte tonto A follaros abuelas Margarita